Sí, Banco presenta Mercados en perspectiva Un gusto escucharlo, don Manuel Somoza, en este miércoles. Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a tener el tercer día de alzas consecutivas en las bolsas. Aparentemente motivadas por dos cosas. Primero, los buenos reportes que han salido de las empresas en Estados Unidos del cuarto trimestre, pero lo que más los impulsó el día de hoy es que aparentemente dicen en Gran Bretaña y en China que han encontrado un remedio para el famoso coronavirus. Yo creo que esta noticia no está confirmada, de tal forma que hay mucha especulación alrededor de esto. Sin embargo, si esto fuera cierto, bueno, pues sí, sí sería una buena noticia. En el caso de Europa, salen los PMI compuestos, es decir, el crecimiento del sector manufacturero y del sector servicios, mejor de lo esperado en el mes de enero. Con este ya es el tercer mes que empiezan a haber estos avances en Europa, que realmente no se esperaban, ¿no? La perspectiva era distinta, pero aparentemente las cosas están empezando a mejorar. Salió el dato de la creación de empleos del sector privado en Estados Unidos por la agencia de T297.000 empleos en el mes de enero, lo cual quiere decir que está muy robusto el tema del empleo en Estados Unidos. Sin embargo, el dato más importante saldrá el viernes, que es la creación de empleos no agrícolas. Es la nómina no agrícola que sale el viernes a las siete de la mañana y aquí lo estaremos dando a conocer. Ahí se estima un crecimiento de ciento sesenta y cinco mil empleos creados en el mes, que yo creo que sí se va a alcanzar. El peso fuerte, dieciocho sesenta, motivado por esta versión de riesgo que se ha alejado un poco de los mercados y, bueno, pues favorece, obviamente, a la moneda mexicana. Por lo que en otras cosas el impeachment de Donald Trump pudiera finalizar hoy con una votación en el Senado que le exponen. Ese es mi comentario, Pedro. Don Manuel, el discurso del Estado de la Unión que promulgó el presidente Donald Trump, que pronunció anoche, ¿afectó en algo a las bolsas, al buen desempeño? Pues no, digo, fue un discurso como se esperaba. Presumió y dijo que la economía nunca había estado mejor que con él, bla, 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 bla. Pero bueno, no tiene nada que ver con el desarrollo de las bolsas al día de hoy. Lo que sí quedó patente fue la adversión que hay entre republicanos y demócratas. Estengo saludando a la señora Pelosi, la señora Pelosi rompiendo su discurso, ¿no? Pero no, 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 no es que eso, ¿eh? Así es. Lo que he cruzado a las bolsas son datos duros y los resultados de las empresas al cuarto trimestre. Don Manuel, ¿y es un buen momento con 18 o 61 pesos por dólar para comprar, para invertir en dólares? Híjole, no, 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 no me atrevo a decir que sí, porque yo creo que vamos a tener un peso fuerte, o al menos de aquí hasta junio. Entonces, el comprar hoy a 18 o 60, no necesariamente a corto plazo, yo creo que la operación no sale. Si lo ves a muy largo plazo, pudiera ser. Sin embargo, el convertir tus pesos a dólares, pues dejas de recibir el 7% de rendimiento en pesos. Yo esa operación la haría un poco más tarde, ¿no? Esperaremos entonces, don Manuel, agradecemos tu tiempo en este miércoles. Para servirte, un abrazo. Igualmente. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.